¿Un chófer, un obrero puede gobernar esta patria? Piense usted, nuestro comandante en jefe, de verdad, verdad, al final, cuando tú buscas adentro de su alma, nuestro comandante en jefe era lo que era un niño campesino, un niño pobre del campo, que se hizo soldado, y como soldado descubrió a Bolívar, abrazó sus banderas, la bandera de Zamora, y luego se hizo comandante revolucionario, y ese niño campesino, un día este pueblo, lo nombró presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada, y lo ratificó una, dos, tres, cuatro y tantas veces, y él... Y mi voto también, mi voto también es por Maduro. Ellos me tenían dudando, yo acabo de aclarar la duda en este momento. Pero yo necesito, más allá de que hayamos aprobado, con votación abierta, los dos temas, yo ya estoy claro, yo voy a seguir nombrando, recordando, llorando, rememorando, sonriendo con los recuerdos, a mi padre, a mi comandante, a mi maestro, a mi guía, Hugo Chávez por siempre, será recordado por esta patria, jamás su nombre dejará de ser citado, nombrado, sentido por este pueblo, que lo ha amado y lo ha acompañado, y lo acompaña, inclusive ahora, con más fervor, después de su partida física. Yo quiero un hombre y a una mujer, pero sin volverse loco, poco a poco, que pudieran subir aquí un momentico, y pudieran darnos una reflexión, esta compañera que brincó ahí, mira. No, hay una mujer y un hombre ahora. Vamos a traer a aquel muchacho que tiene una banderola en la cabeza, que se parece a Milcar. Dale, vente, vente pues. Dejen subir, pues. ¿Quién va a subir? ¿Quién es la mujer que iba a subir? Bueno, suban las dos, pues. Mucha gente ya, dos. Ven a subir. Y el compañero de la banderola negra. Un aplauso, allá viene, allá viene. No, tranquilo, poco a poco. ¿Cómo se llaman ustedes? Vamos a ver la primera compatriota, ponle aquí al frente. Mendes Guillén Lucelia de las Mercedes. ¿Se escucha? Mendes, Mendes Guillén Lucelia de las Mercedes. ¿Cuál es tu nombre de pila? ¿Cuál es tu nombre de pila, tu nombre? Lucelia, Lucelia. Lucelia. Mire, Lucelia. Nosotros te dijimos que subiera para que tú nos contestes las dos preguntas. Primero, este pueblo, y en este caso me lo dicen a mí, debemos dejar de nombrar a Chávez. ¿Qué piensas tú? No, jamás, porque Chávez nos dejó un recuerdo. Chávez nos dejó patria y sin Chávez no somos nada. Porque yo le doy gracias a Dios que cuando él se murió, escogió aquí a este señor que está aquí. Y sin él nosotros somos nadie, por eso yo le doy gracias a Dios. Primera respuesta. Después, con los aplausos elegimos para ver cuál fue la mejor respuesta. Ahora vamos a ver, compatriota, ¿a tu nombre? Rubén Figueroa. Rubén, ¿dónde vives tú? En la vía alterna en el barrio Santo Domingo de Barcelona. Bueno, primera pregunta, pues. ¿Tú crees que debemos dejar de nombrar a Chávez? Con todo el corazón, negativo. Totalmente negativo. Y no podemos dejar de nombrar al comandante. Tengo 27 años y teníamos una visión anterior antes que llegar al comandante de que la juventud era el futuro. Y mi comandante me dijo, tú no eres futuro, tú ahora eres presente y nosotros nos creemos eso ahorita gracias a él. Nuestro comandante, como lo decía la primera, el despertar de la historia despertó a la juventud, despertó al pueblo. Y nosotros le debemos, así como le debemos a Simón Bolívar. Si no nombramos al comandante, es como que no nombráramos a Bolívar. También porque Simón Bolívar nos dejó una patria libre que luego fue traicionada. Y nuestro comandante Chávez no es nuestro libertador en esta época. Por lo tanto, no, yo no quiero vivir esa época cuando perseguían a los estudiantes. Yo soy un estudiante también de Liuja, a la cual represento orgullosamente. Y no queremos que para poder conseguir una beca, para poder conseguir un pasaje estudiantil, para poder reivindicar, sabemos que todavía tiene muchas deudas este pueblo, no queremos que nos persigan, no queremos que nos maten. Y nosotros sabemos que sucedió en la Cuarta República. Por eso, compatriota Nicolás, con todo el corazón, creemos, no nada más porque el comandante lo haya dicho. Porque es una orden y nosotros disciplinadamente vamos a obedecer la orden del comandante. Pero más allá de eso, creemos que usted tiene sus méritos propios. Que usted es una persona que viene de abajo, que viene del pueblo, se identifica con nosotros. Yo también manejo, chicos. Y el pueblo es el que va a manejar. Esa es mi respuesta. Él respondió dos en uno. Y ahora vamos, como él respondió dos en uno, ahora se va a responder también dos en uno, a partir de esta respuesta. Toma, di tu nombre y habla tranquila, reflexiona sobre las dos preguntas. ¿Ya sabes cuáles son? La primera pregunta es tu corre. Y la segunda pregunta es si tú crees que un chofer, un obrero, el pueblo, puede ser presidente de la República, sí o no. Tiene 60 segundos a partir de este momento para contestar. Buenas noches. Antes que nada, me llamo Ana María Landaeta, revolucionaria desde muy niña. Pienso que nadie, nadie en este mundo me va a prohibir nunca que nombre a mi comandante presidente, Hugo Rafael Chávez Fría, ya que hasta con él se prematica en el 94 en el aeropuerto de Margaritas. ¿Verdad? Sí, señor, lo tuve cerquita. Así que sigo sus ideales, lo apoyo infinitamente, estoy un poco nerviosa, debe ser la emoción. Tranquila. De tenerlos... Más un aplauso, pues, para que agarre aire. Gracias. Bueno, nada, yo manejo con usted en el autobús, yo soy su copilota. Aceptada la copilota. Pa'lante, pa'lante. Viva Chávez, viva Nicolás Maduro, lo amo presidente desde ahorita y pertenece un poquito más a mi corazón. Bueno, aquí está la voz del pueblo, ¿verdad? Yo pido que el aplauso se lo demos a los tres, a los tres compatriotas, a los tres jóvenes venezolanos, hombres, mujeres, de la juventud. Así que, de estas asambleas nos salen cada vez más claros, porque uno recoge la conciencia, el fervor, y nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro rumbo, compatriotas. Nuestro. Ah, mire, que hay una propuesta. Vamos a nombrar a Chávez todos los días. ¿Quién está de acuerdo con esa propuesta? Aprobada por unanimidad.